¿Qué hubo, Valé? Vengo del puritito Michoacán Vengo de pasada Me cuadra el nombre de esta cantina y el ambiente que hay aquí Y me gustaría echarme unas cervezas con usted ¿Qué le parece? Pues me parece bien Yo se las invito En la cantina del Chupe, en la ciudad de Durango Entre echarme una cerveza de sed me andaba cercando Me la invito un buen amigo y ahí se hallaba pisteando Después de dos, tres cervezas me fui derechito al grano Le dije a qué hora se mocha, invíteme para el baño Ni modo que no le ponga, si tiene nariz diagramo Me adivino el pensamiento Ya lo trae aquí en la mano Aquí mismo le pones No necesito ir al baño Pa' que se esconde mi amigo Aquí mismo no le llamo Por algo existen los dichos y los refranes me gustan Porque clarito lo dice, Dios los cree y ellos se juntan No me gustan los culebras que de la nada se asustan Tengo narices diagramo y el nombrecito me queda Usted tampoco mi amigo, no canta mal las rancheras Usted la absorbe a dos metros como si fuera manguera No piense usted que con eso voy a hacerme lo pendido Al contrario me da gusto por haberlo conocido Y conste que no hago ronda A cual les quiere individuo Todo es puro cotorreo y aquí todo está tranquilo Y si se acaba la bolsa ahí en el carro es tranquilo Al fin ya estamos centrados Este rollo hay que seguirlo Con esta nos despedimos Y a ver que día nos juntamos En la cantina del chupe Que a gusto nos la pasamos Y aquí está la crema y nada De los narices diagramo Amigos milico Amigos milico Amigos milico Estupendo Si sta la crema y nada Tú sabes que tenía una venida Você ni決go PJ